Hace algunas semanas, si dio a conocer por parte de la presidenta municipal de Atlix, que el icónico mercado, Ignacio Zaragoza, sería remodelado en su totalidad, obra que iniciaría sus trabajos los primeros días del mes de agosto, por lo que muchos comerciantes serían mudados a dos locaciones diferentes en inmediaciones de la colonia Álvaro Borgón, para que puedan seguir vendiendo sus productos. En este mismo sentido, es importante que la ciudadanía conozca que podrán encontrar a los comerciantes en la calle 11 Poniente los días lunes, jueves, viernes y domingo, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. En primeras pláticas, entre la autoridad y los comerciantes de este inmueble, se propuso como punto de mudanza el centro de convenciones de Atlix, en el centro de la ciudad. Sin embargo, expusieron a los comerciantes que este lugar quedaba muy lejos de sus clientes principales, puesto que la mayor parte de sus ventas viene de los comerciantes del Tienguis y de las colonias aledañas a este mercado, por lo que optaron por la opción B. Originalmente nosotros tuvimos una plática con ellos y teníamos previsto de manera formal la ocupación del centro de convenciones, sin embargo, pues en asambleas con ellos y de manera democrática, ellos decidieron por una opción, la opción B que les llamábamos nosotros, en donde les íbamos a asignar un espacio, un espacio afuera sobre la 11 Poniente, de las 7 sur hacia Chiveros, y pues precisamente ellos aceptaron mejor esta opción. En esta opción, son dos lugares diferentes en los que la población podrá encontrar a los comerciantes de este mercado, siendo estos la calle 11 Poniente, a la altura del mercado Ignacio Zaragoza, los días lunes, jueves, viernes y domingos, mientras que los días de plaza, martes y sábados, podrán encontrarlos unas calles adelante, en lo que se conoce como el estacionamiento de los camines a Capetlahuaca, detrás del jardín de niños Ignacio Allende. Los tiempos de la obra señalados por la Dirección de Obra Pública nos han dado de el 5 de agosto al 25 de octubre, entonces en ese sentido esta determinación es temporal, es informarle también a la población, a los vecinos de la colonia Álvaro Obregón, que esto es de manera temporal, por lo cual van a estar trabajando fuera del mercado, sin embargo una vez que haya concluido los trabajos de remodelación del mercado, se regresarán sin ningún inconveniente los comerciantes y se vaciará la vía pública. Cabre Calcar que las obras dentro del mercado tendrán una duración aproximada de tres meses, siendo estos del 5 de agosto al 25 de octubre, y serán aproximadamente 47 comerciantes los que se podrán encontrar en las ubicaciones antes mencionadas, por lo que invitamos a todos a seguir consumiendo local y comprar con estos comerciantes durante este tiempo. Invitar a todas y a todos los atlisquenses, obviamente a quienes compraban en el mercado Ignacio Zaragoza, a encontrar a su comerciante o los artículos que compraban en este mismo mercado, los podrá encontrar en la 11 poniente de las 7 sur hacia Chiveros, los días lunes, jueves, viernes y domingo. Chau.